¿Cómo romantizar los estudios y dejar de procrastinar? Te ha pasado que tienes un montón de tarea y un montón de deberes y un montón de cosas que estudiar y memorizar, que nomás de pensar en todo lo que tienes que hacer te cansas aún sin empezar y al final terminas procrastinando y estresándote aún más. Pues si es así, hoy te daré algunos tips para romantizar tus estudios y así no se te hagan muy pesado si puedas mejorar tus calificaciones. Y hacer la hora de los estudios un poco más agradable. Son cosas que yo he probado, personalmente, cuando tengo mucha tarea y también mucha flojera y me parece que son de las más eficaces. Número 1. Comer algo rico y saludable mientras estudias. Cuando no queremos estudiar y nos sentimos forzadas a hacerlo, inmediatamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo se comienza a estresar. Esto es algo muy malo porque una mente estresada es menos productiva y más negativa, por lo cual nos costará el doble de tiempo, estudiar y aprender y el doble de trabajo. Pero un tip que muchos no saben es que al comer, y más si comemos cosas que nos gusten, cosas ricas, nuestro cerebro produce dopamina, la hormona de la felicidad, que contrasta el estrés y lo baja y nos ayuda a sentirnos más tranquilas y felices. Y así vamos relacionando el estudio con algo feliz y no con algo estresante. Claro, comer comida chotarra cada vez que estudias no es una buena idea, y más si quieres estudiar todos los días. Por eso, opta por otras cosas ricas pero saludables como fruta o café. Por ejemplo, una manzana con tajín y la comes mientras estudias, para estar entretenida comiendo algo rico mientras haces tus tareas. Las más complicadas, como las de matemáticas o álgebra. Comer algo rico y saludable mientras estudias te relajará muchísimo y hará que te canses y te estreses menos. Número 2. Carpeta de motivación para cuando no queremos estudiar. Con imágenes, videos y frases de motivación. Esto es algo muy práctico. Hay días que no tenemos ganas de hacer nada, solo estar en el celular viendo videos en TikTok. Ya sea porque el estado de ánimo cambia o las hormonas cambian dependiendo los días del mes. Y hay días en que nos sentimos muy cansadas. O simplemente porque hay días en los que nos llega el desánimo. En esos días, para lograr motivarte, es bueno recordarte qué clase de persona quieres ser. ¿A quién te gustaría parecerte? ¿Qué calificaciones te gustaría sacar al final del mes? ¿O cuáles son tus metas? Y la mejor manera de recordarlo es visualmente. Por esta razón, para estos días, lo mejor que puedes hacer es hacer una carpeta, ya sea en Pinterest o en tu galería en tu celular. Con imágenes, videos, que te inspiren, te motiven y te recuerden tus metas. Para que una vez acabes de ver la carpeta, te entre la motivación y te den ganas de estudiar y alcanzar todos tus objetivos. Número 3. Ley del mínimo esfuerzo. Una de las razones por las cuales procrastinamos es porque tenemos muchísimos deberes, como montañas de tarea. Cuando algo nos parece muy complicado, solemos procrastinarlo o posponerlo una y otra vez. La ley del mínimo esfuerzo indica reducir todo en pequeñas tareas y hacerlo de poco en poco. Por ejemplo, en lugar de pensar, tengo que estudiar 5 horas y tengo la tarea de matemáticas, la de historia, la de ciencias y pensar y pensar. Y al final, no hacer nada y procrastinar de nuevo. Mejor es pensar, voy a estudiar 20 minutos. ¿Y 20 minutos qué son? Casi nada. Después veo un capítulo de mi serie favorita y vuelvo a estudiar 20 minutos más. Después descanso, platico con mis amigas y vuelvo a estudiar 20 minutos más. Y al final, sin darte cuenta y casi sin esfuerzo, ya has hecho una hora de estudio. Y ya hiciste tus trabajos y tus tareas. Siguiendo este tip, le dirás adiós a la procrastinación para siempre. Número 4. No forzar el estudio, más bien hacerlo divertido y entretenido en la medida de lo posible. Estudiar y hacer tarea a la mayoría no les gusta y suele ser bastante difícil y tedioso. Pero si relacionas el estudio con algo feo y estresante, jamás te va a gustar y siempre sufrirás al hacerlo. Entonces, para evitar esto, haz tus estudios lo más entretenido posible. Por ejemplo, si tienes que hacer una tesis, un resumen sobre un libro, en lugar de leerlo durante horas y aburrirte, mejor escúchalo. Y si tienes película, mejor aún, ve la película. Y así haces tu tarea de una forma más divertida. Otro ejemplo es, si tienes amigas, reúnanse y hagan un grupo de estudio. Ya sea por videollamada o en personas si viven cerca, para que se animen entre todas. Si una no quiere estudiar, las otras la animan. Y también se ayudan si no entienden algo. Otra cosa que puedes hacer con tareas más tediosas, que no necesitan de mucha concentración, es estudiar con alguna música que te guste de fondo, hacer playlist de estudio o escuchar algunas ya hechas. Antes de comenzar a hacer tu tarea, ver imágenes de tareas bonitas, de inspiración, de cómo quieres que quede tu tarea. Para que lo hagas con más ganas y motivación, siempre recuerda, trata de hacer interesante tu tarea. Estos han sido cuatro tits para romantizar tus estudios, estudiar sin tanto estrés y poder mejorar tus notas. Si te gustó mi video, me ayudarías muchísimo regalándome un me gusta y compartiéndolo con tus amigas y conocidas que están estudiando, ya sea la primaria, secundaria, prepa o universidad, porque estos tits le sirven a todas. También no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Hasta el próximo video. Adiós. Adiós.